Este es el tema que hace abrir al disco O sea, vos pones play y es el primer que suena La explicación es más estúpida, mi tonte Mañana vio el sol Y me desperté con vos No estaba soñando Que era el dueño de tu amor Primero una risa Y después el desayuno Yo quiero ir a más Vamos lentos y no apuro Y en tiempos como hoy que no sé a dónde voy No voy a comprometerte Solo quiero dar sin etiquetar todo lo que el cuerpo siente En tiempos como hoy que no sé a dónde voy Tengo un compromiso tierno Soy un amante moderno No sos mía y no te gobierno No Mañana del sol Y me desperté sin vos Estaba soñando Pero estaba soñando En tiempos como hoy que no sé a dónde voy No voy a comprometerte Solo quiero dar sin etiquetar todo lo que el cuerpo siente En tiempos como hoy que no sé a dónde voy Tengo un compromiso muy tierno Soy un amante moderno No sos mía y no te gobierno No 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 No, 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 no No, 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 no